Todos tenemos conversaciones difíciles, conversaciones con tu pareja, conversaciones con tu socio, conversaciones difíciles con un cliente, con un proveedor, con esas conversaciones que, bueno, que no sabíamos por qué, pero hay algo mal, ¿no? ¿Por qué no trabajamos? ¿Por qué no aprendemos? Y en la medida en que podemos aprender, eso son negociaciones difíciles, podemos mejorar, podemos interpretar. Muchas negociaciones internacionales se hacen negociaciones difíciles, ¿por qué? Porque hay un factor muy grande que es la cultura, la cultura que nos está afectando. Pero déjame que te muestre esas conversaciones difíciles, cómo comienzan. Hay dos puntos que quiero que tengas presente. Cuando los veas te vas a dar cuenta, oh bueno, entonces yo también puedo trabajar en esto, te vas a dar cuenta que todos podemos trabajar en esto. El tema está en que cuando estamos en una conversación, conversación casual, todos estamos en una conversación y entonces por algún motivo, no sé por qué, pero por algún motivo hay emociones que suben. Alguna emoción, te sentís ofendida, ofendido, te sentís que esto, te sentís que no estás respetando. Empezamos a sentir algo, esas emociones que generan que esa conversación casual se transforme en una conversación complicada. ¿O no? Y esa complicación hace que el manejo que nosotros le damos a eso es peor. Por eso te voy a mostrar dos estrategias claras para que eso no salga de control. Estamos, estén nosotros en cuando eso está por suceder, nos retraigamos. Empecemos a aprender a cómo puedo yo, con mi pareja, cómo puedo yo, cuando me di cuenta que yo estoy equivocado, cómo decir, ¿vos sabes qué, Sueli? Eh, perdona, mi amor, yo me equivoqué, tenés razón. ¿Cómo puedo hacer eso sin que el otro toma ventaja? Porque eso es lo que yo tengo miedo, que hoy, bueno, pero si digo esto, me va a pasar esto. Pero eso es más que todo una idea sonsa, estúpida nuestra. ¿Por qué? Porque fallamos en aspectos de la vida, como por ejemplo de la familia, y no tenemos que, ¿por qué? Tenemos que poder decir la verdad. Y vas a ver, fallamos en aspectos de salud, fallamos en aspectos de relación, de relación con otra gente, con otra pareja, fallamos en aspectos de la carrera, y el peor es, el peor elemento acá es que las emociones no las estamos usando bien. Hay veces que tenemos que tranquilizarnos y trabajar y ver, soy yo el que está generando todos estos problemas. Yo puedo controlar a yo mismo, yo no puedo controlar al otro. Y por lo general lo que queremos hacer es juzgar. Entonces, vos fíjate una cosa. Primero, yo te pido que busques estar en paz. Hables con vos mismo y digas, bueno, pero soy yo acá, yo tengo que estar en paz. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Lo vamos a lograr, primero vamos a trabajar en uno mismo. Trabajá en vos, yo trabajo en mí mismo. Y después vamos a trabajar en el otro. Y acá está la pregunta, y acá está la clave de esta pregunta. Voy a trabajar en el otro sin juzgarlo. Eliminá cualquier pregunta o cualquier afirmación que sea. Yo le digo, allá le digo a mi novia, le digo, che, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo otro? Dice, ¿te acordás que yo te dije? No, no, perdón, perdón, perdón. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, este, no quise decir, ¿te acordás que yo te dije? ¿Por qué? Porque la estoy como juzgando. ¿Te acordás que yo te dije? ¿Te acordás que yo te dije? La estoy juzgando, le estoy diciendo, ¿qué, no te acordás? Dice, no, 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 te pido disculpas. No, está bien, está bien. No, 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 está mal que yo te diga, ¿te acordás? Este, yo lo puedo repetir como, vos me has repetido varias cosas a mí. Y entonces empecé, y eso le gustó y eso nos conecta. Busquemos entender, yo no estar en paz. Yo tengo que estar en paz conmigo mismo, tengo que estar en paz con el otro. Y cuando estoy con el otro, con los otros, empiezo a trabajar para estar en paz con ellos. Pero acuérdate, cuando estemos, cuando en esa búsqueda, buscarla de tal forma de que no estés juzgando, sino que estés uniendo. Que estemos trabajando para entendernos. Ese es el punto número uno, estar en paz. Y el punto número dos, cuando nosotros estamos en estas conversaciones difíciles, en estos temas que se van complicando, la gran verdad es, ¿qué es lo que realmente yo quiero? Eso es lo que tengo que analizar, eso es lo que tengo que buscar. ¿Qué es lo que realmente estoy buscando, Pablo? ¿Cómo me debo comportar para lograr eso que estoy buscando? Y te voy a dar tres preguntas que te van a ayudar a darte cuenta en eso. Y ahí está, en donde cuando yo estoy en paz, desde la paz, me transfiero a decir, ¿qué es lo que realmente quiero? Entonces, lo que te digo, ¿yo quería recordarle y juzgarla a ella? No, yo lo que quería es que ella me ayude. Y ella me va a ayudar y va a estar más cómoda. Si yo estoy diciendo, ¿te acordás? ¿te acordás? No, al contrario. Lo que tengo que hacer es moverme por otro lado y decirle, no, tenés razón, no, me ayudo, no, te repito. O no, mirá, lo que yo estoy pensando es esto y lo otro. Y decirlo de nuevo, ¿cuántas veces repetimos cosas? Tengamos mucho cuidado con la terminología nuestra, con la parte corporal tuya, cómo lo decís, el tono de voz, cómo te comunicas. Eso hace que la otra persona conecte, que una conversación casual, con emociones, siga siendo casual y vayamos a mejorarla. Eso es lo que buscamos. Y acá, yo que, lo que te voy a decir, lo primero que tenemos que decir, ¿qué es lo que yo quiero de mí? Yo tengo que empezar desde acá, y no por ser egoísta, sino que el que no sabe lo que uno quiere, lo que quiere, empieza a complicar al otro. Es como, ¿viste en el avión que te dicen, si pasa algo, si la cabina tiene problemas con el oxígeno, lo primero es ponerte la máscara de oxígeno vos, y después se la ponés al chico. Lo mismo pasa acá, en estas relaciones, en estas conversaciones difíciles, en las negociaciones difíciles. Si yo no, si yo no sé lo que yo quiero, yo complico, yo le hago perder tiempo al otro. ¿Por qué? Porque no estoy seguro. Entonces, pensá, cuestionate eso. ¿Estás seguro? Sabes, primero lo que yo quiero. ¿No? Bueno, el segundo punto que quiero, en estas conversaciones difíciles, ¿qué esperás de esa relación? Porque hay negociaciones donde a vos no te voy a ver nunca más. Entonces, ¿qué espero de esa relación? Y eso va a tener que ver con el partner. Best alternative to a negociar el agreement. Es uno de los elementos más fuertes que uno tiene para lograr poder en una negociación. Te invito a que lo veas acá. Hay otros videos, hay más de mil videos. Y poneme, ¿cuáles son las dificultades que estás teniendo? ¿Qué dificultades tenés? ¿O cómo ves esto de las conversaciones difíciles? Cuando estás con tu pareja, cuando estás con alguien, en la parte de relaciones, ¿tenés ese problema de que hay alguien que la conversación casual, se activa con la emoción y se convierte todo en algo complicadísimo? ¿Qué peor, qué peor? Coméntame, coméntame. Charlem, el que comparte, aprende. Entonces, ¿cómo quiero? ¿Qué quiero de mí? ¿Qué quiero de la relación? Y entonces, cuando yo entiendo qué quiero de mí, qué quiero de la relación, entonces ahí me doy cuenta que yo puedo preguntarme, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que eso se logre? Entonces, ahí me doy cuenta de qué tengo que hacer. Tengo que manejar las emociones. Tengo que comportarme de tal forma. Tengo que ver. Tengo que felicitarla, felicitarlo, agradecer. Tengo que esto. Tengo que aceptar el feedback. Muchas veces, la gente te está dando feedback. La gente te da algo y lo primero que hacemos es culparlos, enojarnos. ¿Por qué? ¿Por qué nos enojamos cuando alguien me da feedback? Porque lo primero que creemos es que él me está juzgando. Pero cuando nosotros damos feedback, está todo bien. Cuando nosotros damos feedback, es porque realmente la persona se lo merecía. Y no es así. Trabajemos en eso. Tratemos de, este mes, acá, este año, tratemos de, realmente ver, ¿qué es lo que, qué es lo que quiero de mí? ¿Qué es lo que quiero de esta relación? Pero esta relación puede ser con tu proveedor, puede ser con tu cliente, puede ser con tu señora, puede ser con tu novio, puede ser con, quien quiera, con tu profesor. ¿Y qué tengo que compartir? ¿Qué tengo para dar? ¿Cómo puedo analizar eso? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Cómo podemos trabajar en esto? Buscar ese más allá, porque todo lo podemos lograr. Para manejar nuestras emociones, esas emociones que se complican, todos los podemos lograr. Y es eso, manejar la ira, manejar la ansiedad. En toda negociación, yo siempre digo, uno de los principales problemas de la gente que negocia es que no sigue un proceso. Mi libro, nunca temas negociar. Yo te muestro cuáles son los siete pasos más importantes para negociar. Tenemos que ver esto. Tenemos que eliminar la ansiedad. Tenemos que centralizarnos en conversaciones difíciles que cuando uno tiene un programa, cuando uno tiene todo un proceso, ese proceso me permite a mí, no estar focalizado en el resultado, seguir el proceso, manejar mucho mejor mis emociones. Que ahí me hace cómo es que yo me tengo que comportar. Si te comportas mejor, vas a lograr mejores resultados. Todos logramos mejores resultados a medida que nos comportamos mejor. Te invito a que veas, yo creo que te nombré dos cosas. Tengo un nombre, el partner, porque el partner es un elemento del método de Harvard que nos da poder en la negociación, que nos ayuda a entender más, que nos ayuda a extraer mejor información en toda negociación y la empática historia persuasiva. Algo que está en este libro, nunca temas negociar. Búscalo en Amazon, está el libro en Amazon. Búscalo. Pero mirá acá, hay más de mil videos. Te invito a que veas empática historia persuasiva. Hacer el Google y nos vemos ya mismo a ver el otro video.